Hoy te contaré sobre la campaña publicitaria de la aerolínea, Malesia Airlines que realizó en un momento de desesperación por conseguir ventas. ¿Pero quién es Malesia Airlines? Malesia Airlines es una compañía nacional de transporte aéreo de Malasia y vuela a 55 destinos por toda Asia, Australia, Europa y Oriente Medio. La aerolínea representa la increíble diversidad de Malasia y captura sus valiosas tradiciones, culturas y cocina mediante la excepcional hospitalidad malaya a través de todos los puntos de contacto del cliente. Es una de las siete únicas aerolíneas que ha obtenido la calificación de cinco estrellas de Skitrax, junto con Ainana Airlines, ASEAN Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, Alnipo Airways y Casa Pacific. En el año 2014 tuvieron dos accidentes. El vuelo MH370 de la compañía desapareciera misteriosamente el 8 de marzo de 2014, desapareció de las pantallas de radar cuando sobrevolaba el mar de China, el avión iba de Kuala Lumpur a Pekín con 239 personas a bordo. Ni el avión ni los cuerpos han sido localizados hasta el día de hoy, encontrándose unos pocos restos del aparato y existiendo muchas teorías al respecto. Seguido por la tragedia del vuelo MH17 que iba de Ámsterdam a Kuala Lumpur fue derribado por un misil cuando sobrevolaba la región de Denetsk, en Ucrania, matando a todos los 298 ocupantes, el 17 de julio del mismo año, que dejaron más de 500 muertos. Los directores de Malaysia Airlines estaban desesperados por mejorar la imagen de la compañía, pues las ventas de boletos se habían venido abajo por tanta tragedia. Tanto así que hasta pensaron cambiar de nombre a la empresa. En uno de estos esfuerzos en 2014, Malaysia Airlines lanzó una controvertida campaña publicitaria que incluía una lista llamada Back It List, o lista de que hacer antes de morir, donde pedía a sus usuarios enviar una lista con las 100 cosas que harían antes de morir, inspirados en la película de Back It List de Jack Nicholson y Morgan Freeman, junto con un descuento en los boletos de avión. La lista incluía actividades como visitar la gran muralla de China, e ir de safari en África. La campaña fue criticada por ser insensible y ofensiva, especialmente después de las dos tragedias que aconteció la empresa. El concurso se regó por los medios y muchos usuarios y sitios web tildaron de, macabra, la campaña de una aerolínea que tenía en su haber dos de las más horrendas tragedias aéreas de la historia. Al ver la molestia de los usuarios en las redes sociales, la aerolínea pronto decidió dar de baja el sitio web del concurso y eliminarlo de internet. Malaysia Airlines retiró rápidamente la campaña y se disculpó por cualquier ofensa que pudiera haber causado. Comenta, ¿qué te ha parecido esta campaña poco inspiradora? Hasta la próxima. Cooltec. Lo más cool de la mercadotecnia.